...el vivo para salir por nuestras redes, pero el título es claro, Moni dice está fechado hoy cobertura a los afiliados de PAMI en el Centro Oncológico Atilra en el marco del trabajo y el compromiso de las autoridades de Atilra realizando proyectos integrales de salud con el fin de beneficiar no sólo a los y las afiliadas de nuestra obra social Ospil, sino a toda la población en general comunicamos que habiendo cumplido con todos los requerimientos exigidos por parte de PAMI, se encuentra en condiciones de firma en instancias de la unidad de gestión local de PAMI el contrato para la atención de las, los asociados y asociadas de esta obra social en el Centro Oncológico Sunchales de Atilra, COS. Algo que Catanio anticipó cuando estuvo aquí, ¿no? Hace dos semanas estuvo Fernando Catanio aquí y nos contaba que se trabajaba en esta firma, en este convenio, sobre todo porque a nosotros nos tocaba muchas veces generar algún tipo de información y esto lo adentrábamos hace mucho cuando hacíamos colectas porque la gente recibía por parte de PAMI las drogas pero el punto es que el tratamiento lo tenía que hacer en otro lado y se complicaba. Entonces, era una necesidad que tenían los unchalenses y la gente de la región. Bueno, esta necesidad se va a cubrir a través del COS de Atilra, del Centro Oncológico. Marcos, buenos días. Es una excelente noticia. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos a ustedes, a su audiencia también. Bien. Bueno, yo quiero ser cauto en esto. Como dice el comunicado que firma nuestro propio secretario general, Tim Ponzo, nosotros estamos a la espera de ser citados para formalmente firmar el convenio respectivo, ¿no? Es muy positivo los pasos que se fueron dando. La verdad que desde el centro oncológico, desde la Atilra en general, se viene trabajando arduamente desde hace tiempo, mucho en silencio, para que finalmente PAMI pueda incorporar a nuestro centro oncológico dentro de su cartilla de prestadores. Hasta el momento, lo real, perdón, ¿no? Es que todavía no lo somos, sí, no es menor, que la última etapa que fue hace semanas atrás, que fue una auditoría en terreno con personal de PAMI a nivel nacional de Buenos Aires, que vinieron, que hicieron su labor, su informe, y el cual fue absolutamente positivo. Perfecto. Marcos, como coordinador de la red de prestadores del centro oncológico, te toca salir siempre a aclarar y a contar y a llevar un poco de tranquilidad, en realidad, a la gente. Nos pasaba ya cuando hablábamos el año pasado con lo que tenía que ver IAPOS. Son obras sociales y son grupos de pacientes, en este caso, que llevan mucho tiempo, que necesitan tranquilidad porque son grupos grandes. Sí, 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 totalmente. Bueno, mencionás, Mónica, muy bien el ejemplo de IAPOS. La verdad que está hace tiempo que estamos dentro de su listado de prestadores. Hasta el momento es una obra social con la cual se viene trabajando muy bien. La cobertura que tiene aquel afiliado a IAPOS dentro de nuestro centro oncológico refiere a los tratamientos de radioterapia, ni más ni menos, no así con lo que es quimioterapia, pero lo real es que muchos afiliados, no solamente de Sunchales, sino de distintas partes de la provincia, que requieren este tipo de tratamiento con una tecnología al momento única en el país, están pudiendo ser tratados y la verdad que sin mayores inconvenientes en las relaciones del día a día administrativo. Marcos, ¿sabés qué me pregunto muchas veces, más allá de la gestión de ustedes, si llegamos por lo menos los zunchalenses a valorar lo que tenemos en el centro oncológico, lo que tenemos en Sunchales? Si dimensionamos más que valorar. La verdad que es una linda pregunta y una linda reflexión. Nosotros mismos como trabajadores dentro del centro oncológico nos las tenemos que hacer y de hecho nos las hacemos en muchas charlas o reuniones internas que mantenemos, lo tratamos de reflejar. La verdad que toda la inversión que viene haciendo el sindicato Atilra no es menor y que está puesta a disposición no solamente de sus afiliados, sino de toda la comunidad de Sunchales y de todo el país e incluso de personas del exterior. Tal es el caso que en los próximos días estaría llegando un nuevo paciente de Bolivia para ser tratado en nuestro centro oncológico. Son cosas no menores, ¿no? No menores que la gente tenga la posibilidad de estar aquí, de acercarse, de transitar momentos tan difíciles. Y ¿sabés qué es lo que sí tengo que recalcar y tengo que decirlo? Lo comento siempre porque cada vez que hablamos con algún paciente, sea de donde fuere y que está transitando, está en tratamiento o que ya ha terminado, siempre recalcan la hospitalidad, siempre recalcan la calidez con la que se los recibe en el centro oncológico aquí en Sunchales. Es algo que todos, todos tienen como común denominador. Y me parece que cuando viene alguien transitando una enfermedad en momentos difíciles y se encuentra con esto, ya tiene un plus extra, una tranquilidad que la verdad todos quisiéramos en cualquier prestador médico. Bueno, la verdad que esas palabras que nos estás haciendo llegar es lo que a nosotros nos satisfacen. La empatía que tenemos que tener para con nuestros pacientes es algo muy importante para la institución. Nuestro secretario general y nuestro consejo de administración, de la obra social y de Atilra, nos la solicitan, nos la recalcan más que solicitan, porque la verdad que eso es innato de cada uno de nosotros. Y también no es menor la posibilidad de trabajar de manera articulada con la clínica, con nuestra clínica Atilra, 10 de septiembre, mancomunada también con nuestro centro educativo tecnológico, donde se le brinda a los pacientes que son de otras partes del país o del exterior un servicio de alojamiento, un servicio de gastronomía, una biblioteca, talleres para la estadía del paciente y de su familia. La verdad que es un labor en conjunto que viene dando muy buenos resultados. Es un conjunto lo que hace que todo termine resultando. La parte médica, la parte de la atención, todo es un proceso y yo siempre pienso en las personas que llegan y llegan pensando muchas veces, incluso nos ha tocado algunos pacientes que nos dicen qué nos íbamos a imaginar que acá nos íbamos a encontrar con semejante estructura, con la calidez y con todo lo que necesitamos para salir airosos de esta situación. de esta situación. Marcos, se espera entonces simplemente la firma del convenio entre PAMI y Atilra para poder recibir a este grupo de pacientes que son las personas de PAMI, a nuestros mayores, para que tengan una mejor calidad en la atención, mejor calidad de vida y estamos muy contentos por esto. Mirá, Mónica, nosotros lo esperamos con mucha ansia también. Se nos viene a la cabeza en plena pandemia cuando viejitos, lo digo con mucho respeto y cariño, se tenían que dirigir a hacerse tratamiento de radioterapia a la ciudad de Santa Fe. En plena pandemia, vuelvo a repetir, y desde nuestro centro oncológico siempre tuvimos la misma postura enmarcado en lo que es la política de responsabilidad social institucional. La postura fue, es y será ser parte de la grilla de prestadores de PAMI en lo que radioterapia refiere y quimioterapia también refiere. Hasta el momento, por las razones que sean, no son razones arancelarias, eso necesito aclararlo, no son razones arancelarias, que puede tranquilamente el común de la gente pensarlo, y no es así, no hay ningún reparo en eso, no lo hemos podido lograr. Ahora estamos a un paso, esperamos, invitamos, o mejor dicho, estamos a la espera porque ya hemos tenido una actitud muy proactiva en razón de llegar hasta acá, y ahora anhelamos ser citados para la firma del convenio con los representantes regionales, locales y provinciales de esta institución. Esperamos que eso se concrete por el bien de los pacientes de Sunchale y de toda la región e incluso del país. Marcos, buen día, Gustavo te saluda. Gustavo, un gusto, ¿cómo estás? Otro, otro también, Marcos. En cada contrato, generalmente en la parte de abajo cuando se firma, dice, por ejemplo, en este caso me imagino, dice, gerente COS, tal persona, la firma, o secretario general de Atilra la firma, en este caso Héctor Ponce, y por el lado del COS Atilra, en ese contrato que está en las oficinas de PAMI y Sunchales, por el lado de PAMI, ¿a quién refiere el contrato? Digo, para poner nombres propios, ¿no? Digo, Cataño, que es el jefe de la oficina local, digo, el responsable de PAMI a nivel departamento, ¿a quién citan ahí en el contrato? Para saber, ¿no? No, no, perfecto, y muy buena la pregunta. En relación a esa, respondiendo a esa pregunta, es la responsable de lo que es PAMI provincial, entiendo, doctora, o regional, doctora Jorgelina Casineri, y obviamente el acompañamiento y la labor de Fernando y de todos los funcionarios de PAMI, que es necesario para que esto se logre y que podamos de manera conjunta celebrar en beneficio de la gente, ni más ni menos, y que no haya otra cuestión más que darle una satisfacción a la gente que lo necesita. Desde Atilra siempre estuvo, y vuelvo a repetir, nuestra intención de ser prestadores, y esperamos que esta vez se concrete. Me parece que va por ese lado, que más allá de las firmas, más allá de quien represente cada institución, o a Tilra, o a PAMI, o a quien fuere, esto es una gran noticia para los afiliados de PAMI, y me parece que ahí tenemos que apuntar. Gracias, Marcos, por el ratito que nos dedicaste, felicitaciones por la gestión, y bueno, estaremos después para la firma de este convenio. No, los agradecidos, sinceramente, somos nosotros, que es muy oportuno que se pueda difundir este estado y de situación, y que entre todos podamos lograr este acuerdo en beneficio de la gente. Un cario saludo para ustedes y muchas gracias. Gracias. Así pasaba entonces Marcos Sosa, él es el coordinador de la red de prestadores del Centro Oncológico, así que queríamos charlar con él, que estuvo sin duda en la negociación tan valiosa que tienen, en este caso, nuestros abuelos a través de PAMI. Todo lo que sucede en Una Vuelta Sunchales. Lo que sucede en Una Vuelta Sunchales.